Buenas tardes, muchas gracias al Colegio de Abogados y a la Comisión de Derecho Administrativo por la invitación, también aclaro por patrocinar el panel. Buenas tardes y muchas gracias a todos ustedes por estar acá. Como lo mencionaba don Andrés, vamos a conversar un poco sobre un voto. Es un voto de julio de este año, o sea, tiene cuatro meses, finales de julio de este año y en realidad no vamos a hablar del voto porque nos interese demasiado el voto. Si no, vamos a hablar de él por el tema de fondo que trata el voto. ¿Por qué? Bueno, resulta que si bien es cierto ya la ley tiene más o menos 10 años y ya hay competencia efectiva, es decir, que usted como consumidor pueda ir y comprar diferentes servicios más o menos hace unos 6 años, un poco más de 6 años. Lo cierto del caso es que en Costa Rica seguimos todavía en pañales, como decimos normalmente. Esto es un trabajo en proceso y seguimos no sólo aprendiendo, sino que todos los días seguimos descubriendo cosas nuevas y desde el punto de vista de la regulación, pues seguimos desarrollando regulación. Un poco copiando sistemas mucho más maduros. Acá en Costa Rica al regulador le gusta muchísimo, la CRC lo sigue bastante. Seguimos también el sistema de regulación europeo. Entonces, es un trabajo que ha venido un proceso y desde el puro inicio, estamos hablando del año 2011, hace ya 6 años, cuando ya la superintendencia empieza efectivamente a trabajar, empieza a sacar unas resoluciones. Unas resoluciones que desde el punto de vista de los operadores, yo trabajé en un operador bastante tiempo, no entendíamos exactamente qué era, desde el punto de vista de la naturaleza jurídica, no entendíamos qué era, no entendíamos si era un reglamento, no entendíamos si era algún otro tipo de acto administrativo. Y este voto, precisamente lo que se buscó con este voto fue venir a definir la competencia de la superintendencia para dictar este tipo de normas. ¿Qué regulaban estas normas? Bueno, lo más amplio, regulaban desde temas de roaming, por ejemplo, hasta temas de servicios de valor agregado, hasta atención de reclamaciones de los usuarios. ¿Cuáles son las partes del proceso? Bueno, el actor quien interpone el proceso es la Cámara de Infocomunicaciones, que es una cámara que aglutina a los diferentes operadores en Costa Rica y por el otro lado estaba siendo demandada la superintendencia y, pues por un tema más que todo formal, la autoridad reguladora de los servicios públicos, la cual en realidad no tenía, pues, mucha vela en el entierro, no tenía mucho que aportar, pero por un tema formal ahí está. ¿Cuál es el objeto del proceso? Bueno, como mencionaba Andrés, precisamente, durante mucho tiempo los operadores trataron de evitar judicializar este tema, pero llegó un punto donde ya se vio la necesidad de hacerlo, porque querían ya que un tercero, un juez independiente, viniera a zanjar de una vez por todas y aclarar, perdón, de manera definitiva una antigua disputa que existía entre la superintendencia y los operadores. Cada vez que la superintendencia sacaba una norma de estas extrañas, que nadie sabía que eran, se le creaban de repente, desde el punto de vista de los operadores, nuevas obligaciones, le imponían nuevos pesos, que en algunos casos implicaban incluso, implicaban incluso gastos, porque había que implementar, por ejemplo, sistemas de control que antes no se tenían y por lo tanto venía una molestia, venía una molestia recurrente entre los regulados y el regulador. Sistemáticamente, los regulados interponían recursos de revisión y ahí quedaban, nunca lo habían judicializado hasta este proceso. Y esta discusión parte de la siguiente posición, desde el punto de vista de los regulados, la ley general de telecomunicaciones y esto antes de este proceso no estaba claro, después de este proceso ya es algo que no está en discusión. Los regulados, los operadores básicamente, siempre defendieron que la superintendencia, por la forma en que quedó constituida la ley en Costa Rica, lo cual es algo diferente al resto de la mayoría de los países, donde el regulador, por ley, tiene plenas competencias para dictar normas y para imponer regulación a sus regulados, en Costa Rica no es así. En Costa Rica la ley establece que la potestad reglamentaria la tiene la autoridad reguladora de los servicios públicos, lo cual es algo muy extraño, porque la autoridad reguladora de los servicios públicos, básicamente lo único que hace es un procedimiento formal para probar lo que la SUTEL le somete a conocimiento, pero todo el procedimiento de plantear la norma, de convocar a las audiencias, lo realiza la superintendencia y obviamente la superintendencia es quien tiene el conocimiento técnico, es quien tiene la relación con los regulados, pero no tiene la competencia legal para dictar reglamentos. Eso ya quedó claro con este proceso, la misma superintendencia lo dijo en el marco del proceso, yo sé que yo no tengo competencia reglamentaria, era algo que no estaba claro, por lo menos eso sí quedó claro, ya vamos a ver que muchas otras cosas no. Lo que los regulados dicen es, la superintendencia tiene una capacidad o una competencia fiscalizadora, es decir, usted como superintendencia me puede fiscalizar, ex ante, si yo cometo algún tipo de acción que requiere su intervención o incluso su sanción, pues adelante, puede hacerlo, pero no me venga a definir de previo, con unas normas de dudoso origen, lo que yo puedo y no puedo hacer. Por su parte, la posición de la superintendencia es que cuando la ley dice que ella es el regulador y que está llamado a regular, es el regular, no debemos entenderlo como simplemente llevar a cabo un acompañamiento, una vigilancia, una fiscalización, sino que debemos entenderlo en su sentido más amplio, que regular quiere decir poder dictar unas normas. ¿Cuáles? Pues no está muy claro, pero ellos dicen que son instrucciones, así fue como finalmente le llamaron y que son además de carácter general. Entonces ya a los que nos gusta el derecho administrativo nos empezamos a preguntar, bueno, si son instrucciones, si son vinculantes y si son de acabamiento general, eso es básicamente la definición de un reglamento, ¿verdad? Entonces, ¿en qué lo diferenciamos? Pero por ahí va el tema del proceso. Dice la SUTEL, además, que negar la competencia, negarle esa competencia, implica desvirtuar y debilitar las facultades y deberes que ella ostenta como regulador. Ahora bien, entrando a la demanda, vamos a empezar con lo que alegó la superintendencia en su defensa. La superintendencia básicamente reiteró lo que ya había venido diciendo en sede administrativa, dijo que cuando el artículo 59 de la ley dice que ella tiene competencia para regular, aplicar, vigilar y controlar, ese regular inicial es clarísimo. Dice, ahí me da a mí plena competencia para yo poder dictar estas normas. Además, dice que el CAFTA, el Tratado de Libre Comercio, suscrito por Costa Rica con Estados Unidos, República Dominicana y Centroamérica, establece como una obligación para Costa Rica, establecer un regulador independiente, fuerte y capaz de controlar el mercado. Entonces, de ahí ellos dicen, bueno, si yo no tengo estas competencias, estaríamos incluso incumpliendo un tratado internacional, estaríamos incumpliendo una obligación de carácter internacional. Y una de las cosas que dice, por primera vez, de forma abierta, es que ella reconoce que no tiene potestad reglamentaria, eso sí, pero se reserva a lo demás. Dice que esa recae en Arecep, como todos sabemos. Y después da el salto olímpico al meollo del asunto y dice que a pesar de que ella no tiene potestad reglamentaria, sí tiene potestad para dictar unas instrucciones regulatorias de alcance general, pero que esas instrucciones de alcance general, que además son vinculantes, no son reglamentos, que son otra cosa. ¿Ok? Y dice, que este también es el argumento estrella, que existe una relación de sujeción especial, como todos sabemos, entre ella como organismo regulador y entre sus regulados. ¿Qué quiere decir una relación de sujeción especial? Bueno, más adelante vamos a ver qué ha dicho la sala primera, porque ya hay jurisprudencia sobre ese tema, básicamente enfocado en servicios financieros, donde ya la sala primera se había referido a las relaciones de sujeción especial. Pero esos dos son sus argumentos centrales. Número uno, voy a poner a usted órdenes si usted me tiene que hacer caso. Y dos, lo que yo le dicto a esas órdenes, a esas instrucciones, no son reglamentos. Entonces, no estoy violando la legislación. Por su parte, pues la parte actora, la Cámara, dice que existe en todas esas resoluciones, esas instrucciones regulatorias, una nulidad, pues la básica, por falta de competencia. La superintendencia, según la ley, no tiene competencia para dictar reglamentos y desde el punto de vista de la Cámara, estaba dictando reglamentos. Y por lo tanto, hay una nulidad. Además, establecen que existe una violación al debido proceso, porque al ser estas instrucciones algo diferente a los reglamentos, según la superintendencia, los aprobaba con un procedimiento extraño de la Ley General de la Administración Pública, donde sacaba a publicación durante 10 días el proyecto de instrucción, cualquier interesado podía hacer comentarios durante 10 días, y automáticamente ella decidía si hacía cambios o no y aprobaba. No seguía el procedimiento normal de consulta ante la RCEP por 30 días, publicación de la Gaceta además, sino que hacía uno expedito de 10 días. Entonces, por ahí se acusa una violación al debido proceso. Obviamente, se reitera el tema de la violación a los límites de la potestad de la SUTEL, la ley es clara en que quien tiene la capacidad reglamentaria es la RCEP y no la SUTEL, y aún así, pues se está emitiendo estas normas. Además, se dice que el criterio respecto a la competencia reglamentaria exclusiva de la RCEP, ha sido reiterado por la Procuraduría, como en efecto existen dictámenes de la Procuraduría, donde queda clarísimo quien tiene la potestad de la RCEP y no la SUTEL, y la misma SUTEL que ya lo había dicho. Por su parte, mencionan el artículo 77, que el artículo 77 de la Ley General de Telecomunicaciones, básicamente lo que dice es que hay una lista de reglamentos, que son como cuatro, que le corresponde dictar al Poder Ejecutivo, y hay otra lista, como de otros cuatro reglamentos, que es el reglamento de calidad, el reglamento de prestación de los servicios, que le corresponde dictar a RCEP. Ahí está clarísimo. Y, finalmente, los argumentos de peso son que, aún aceptando que existiera una posibilidad de instruirle en virtud de la relación de sujeción especial, la jurisprudencia de la Sala Primera ha establecido que esa potestad de regular o de instruir en virtud de las relaciones de sujeción especial tiene que estar delimitada y tiene que estar establecida en la ley. Y, en este caso, eso no se cumple. Esto es lo que ha dicho la Sala Primera en relación con las relaciones de sujeción especial. Este es el voto 100 del 2010, en el cual la Sala Primera analizó una resolución del CONACIF, donde le impartía unas instrucciones a los bancos, a las entidades financieras, basándose en su relación de sujeción especial como rector, como regulador de las entidades financieras. La Sala, al final de cuentas, determinó que, si bien el CONACIF tenía una suerte de poder sobre los regulados en virtud de sus capacidades y sus competencias legales, ese poder o esa capacidad no es irrestricta y que no puede ser un cheque en blanco para que el CONACIF, en este caso, empezara a dictar las normas que se le ocurriera sin atenerse a ningún límite o principio legalmente establecido. Dijo la Sala Primera que, para poder aplicar eso, tienen que existir en la ley, al menos un marco que le dé al CONACIF, en este caso, una actuación, es decir, que le fije qué puede regular y en qué términos. Que no puede decirse, en términos generales, que puede regular lo que a él le parezca y cómo le parezca. Ahora bien, resulta que, todos muy emocionados, la Cámara planteó el proceso con mucho pesar y esto fue un tema hasta políticamente complicado, pues obviamente hay relaciones tensas entre regulados y regulador, como siempre las hay y bueno, tuvo que pasarse a eso porque ya no había forma, digamos, de solucionarlo. Entonces, se planteó el proceso con la expectativa de que viniera un juez, un tercero y parcial y dijera, bueno, así es como es y punto. Y ambas partes estaban de acuerdo en someter eso a un juez y que el juez definiera. Y era un riesgo, era un riesgo para ambas partes porque, obviamente, esto va a determinar en gran medida cómo se va a seguir desarrollando el mercado. Porque la SUTEL, a pesar de que las venía dictando, tenía sus reservas, siempre ha tenido sus reservas sobre si puede o no puede hacerlas. Entonces, la expectativa era que eso se resolviera de este modo. Sin embargo, en una resolución de 95 páginas, de las cuales 89 es un recuento de antecedentes, de todo lo que dice la demanda y lo que dice la contestación de demanda, al final obtenemos una resolución de 9 páginas que, pues, no nos dijo mucho. Y quedó el tema, básicamente, a cómo estaba en el inicio. ¿Qué dijo la resolución? Dijo, bueno, yo veo que aquí el objeto es determinar la naturaleza jurídica de las instrucciones regulatorias de alcance general. Ya quedó claro que la superintendencia no tiene potestad para dictar reglamentos. Ella misma lo ha aceptado, por lo tanto, ese no es un hecho controvertido, no nos vamos a dedicar a eso. Vamos a dedicarnos a ver cuál es la naturaleza jurídica. Hasta ahí todo bien. Lo que pasa es que después dice que no resulta fácil obtener un concepto acabado sobre lo que debe entenderse por regulación. Entonces, el meollo del asunto es definir qué quiere decir regulación, si regulación me da para dictar normas. Y el tribunal dice que es difícil definirlo. Y en efecto, pues, no lo define claramente. Seguidamente, indica que tanto la RCEP como la SUTEL poseen habilitación para impartir órdenes, instrucciones y circulares o lineamientos de carácter general. Pone eso. Entonces, por eso les pongo los signos de pregunta. Porque eso es lo que dice. Entonces, uno esperaría que diga, por lo tanto, se rechaza la demanda y usted acate todo lo que le diga al regulador, porque así es como es. Pero no. Continúa diciendo que es claro que la superintendencia no posee potestad reglamentaria. Todo bien. Y después, haciendo ya el análisis, dice que en la resolución es claro que persigue instruir. Y da una definición de qué es instruir, que básicamente es como mostrar el camino a los operadores acerca de la normativa existente. Es decir, que interpretaron los señores jueces que lo que sí podía hacer la SUTEL y lo que hizo era una suerte de recolección o recopilación de normas existentes donde le decían, bueno, aquí está toda esta normativa que seguro usted no se ha leído o que no conoce y por lo tanto, aquí se la vengo a presentar, sígala. ¿Verdad? Y definen, por cierto, la demanda la declaró con lugar parcialmente y mandó a eliminar esa resolución específica porque dijo que del análisis que hizo de esa resolución logró determinar que existen elementos innovadores. Es decir, determinó que habían ciertos aspectos de la resolución bajo análisis que no estaban contenidas ni en la ley ni en otros reglamentos y que por lo tanto, por la vía de esas instrucciones no podía la superintendencia crear ex novo, normas, leyes o cualquier tipo de regulación no existente. Es decir, uno podría interpretar que desde el punto de vista de los jueces, según esa resolución puede dictar unas instrucciones de carácter general sí y sólo sí éstas no implican crear nueva legislación es decir, podría ser una suerte de recopilados. Dice la resolución textualmente lejos de tratarse de una mera instrucción por su contenido y materia constituye un verdadero reglamento dado que no se limita a recabar informar o comunicar la normativa es decir, uno podría analizar contrario censo que si se hubiera limitado a recabar informar y comunicar pues no hubiera existido problema ¿verdad? Dice entiéndase que no negamos la potestad de regulación que puede obstentar la SUTEL respecto de sus regulados ni la facultad de emitir en uso de esa potestad las directrices instrucciones y órdenes que deriven de su competencia como regulador entonces cuando uno la termina de leer es como es como esas películas que no las gringas porque esas siempre terminan con final usted sabe cuándo terminó pero si ven alguna coreana o algo así como que la película termina y uno no sabe qué pasó más como que uno termina de leer y le hizo falta páginas algo pasó porque al final quedamos igual ¿qué está pendiente desde mi punto de vista? bueno está pendiente decir ¿quién define los límites de la potestad de regulación? si es que existe ¿será que los define el regulador? porque si es así entonces entonces es mejor decir que tiene plena facultad de regular pero es que la ley dice que no es así ¿cómo debe entenderse esa potestad? ¿debe entenderse como simple capacidad de hacer compendios de normas? y si es así ¿de qué me sirve a mí? o sea yo como operador tengo abogados tengo asesores que me pueden decir dónde están las normas y qué contienen y de qué me sirve y para qué va a gastar recursos un regulador en hacer un compendio de normas si eso es lo que los jueces quisieron decir que podía hacer me parece desde el punto de vista muy personal que no tendría sentido que un regulador ande haciendo eso y la pregunta de fondo aquí que ahora que ya no trabajo un operador de telecomunicaciones me la puedo hacer abiertamente es ¿debería la superintendencia tener potestad? yo personalmente creo que sí creo que sí debería tenerla ¿por qué? porque la ARCEP que es quien la tiene hoy en día no tiene absolutamente nada que ver con telecomunicaciones la ARCEP tiene dos funciones en temas de telecomunicaciones aprobar tarifas que ya más bien vamos en el otro sentido de que las tarifas sean liberadas y dos conocer en alzada recursos que tienen que ver con temas perdón no conocer no aplicar tarifas conocer en alzada recursos que tengan que ver con temas tarifarios eso es lo que puede hacer y nombrar a los miembros del consejo directivo eso es lo que puede hacer la ARCEP en todo otro que no sea esas dos cosas la ARCEP no tiene nada que ver entonces ¿qué sentido tiene que sea la que tenga competencia para aprobar reglamentos? ese es el tema de fondo entonces como era de esperarse ¿qué pasó? después de que la resolución fue notificada el 28 de julio de este año bueno ambas partes presentaron una solicitud de adición y aclaración aclaración básicamente diciendo pero ¿qué es esto? no entendí nada en una parte me dice que sí puedo pero después me dice que no entonces ¿puedo? no puedo y así son las solicitudes de adición y aclaración básicamente preguntando ¿qué fue lo que me quiso decir? y yo creo que los operadores la leyeron y dijeron gané bueno no estoy tan seguro y del otro lado la superintendencia la leyó y dijo gané bueno no estoy tan seguro entonces ambos presentaron solicitud de adición y aclaración y la superintendencia interpuso un recurso de casación todas estas están pendientes de resolver es un tema que como les comentaba va a definir en gran medida cómo va a seguir operando el mercado porque sin lugar a dudas el tema de seguridad jurídica es una base fundamental en cualquier negocio pero sobre todo un negocio que es cambiante que es muy dinámico los operadores tienen que estar seguros a qué atenerse tienen que saber cuáles son las normas y las reglas de juego y por otro lado un regulador en telecomunicaciones que no tenga capacidad de dictar normas que vayan en línea con los avances tecnológicos con las nuevas propuestas pues es complicado entonces eso era lo que les quería comentar es un tema abierto como ven no les traigo ninguna respuesta más bien les traigo un montón de dudas y por lo menos se los dejo ahí para que lo puedan consultar y estén pendientes de qué es lo que va a suceder muchas gracias 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 gracias